Muy buenos días y hola a Tutoyutu Como veis, de buenos días ya es poco Pero es que llevo 2, 3 horas grabando Puede ser 3 horas, sí He estado grabando Con Ale Barea Un programa para la radio Donde él colabora Y luego he estado grabando Otro vídeo que tenía él muchas ganas De grabarlo Porque me preguntaba Porque no grabamos este vídeo para mi canal Y es un vídeo hablando De los secretos de las cosas de televisión Cosas que él tenía dudas Y ahora estaba yo que iba a empezar A grabar otro vídeo Digo, ay leche Que ha llegado hoy esto Y le he dicho yo a mi Sergio Feliz, feliz no cumpleaños Feliz, feliz no cumpleaños Porque ha llegado la caja de disfrutador Y la perra casi se mete En el cachavo del agua Pero aquí ya, como no lo ven Ay madre mía Y digo, ay niño La cajita Y digo, feliz feliz no cumpleaños Porque mañana es el cumpleaños del muchacho Ay, ¿cómo te lo ves así? Así joya Joyita, ¿no? Pues listo Y ahora la luz ¿Estás preparada que va la luz? Por Dios Pues solo he puesto un poco Escúchame A mí no me miréis de aquí para abajo Que es que Mira, esta mañana Me levanto para ir al gimnasio Llego y no me dejan entrar Digo, ¿cómo que no me dejan entrar? Por impago Por impago A mí Con lo que yo soy de pagar Bueno, pues resulta Que decía que venía el pago devuelto Digo, bueno, pues lo pago ahora con la tarjeta Dice, pero tienes que pagar 4,90 Por morrosa, ¿no? Por haber devuelto el recibo Digo, bueno, dime qué banco es Porque a mí no me consta en el banco Que le hayan devuelto el recibo Que no me lo podía decir Que no sé qué Que lo averiguaran Me vengo a casa Sin ir al gimnasio Me pongo a averiguar No encuentro nada Contacto con ellos Y le digo Mira, si vais a cambiar Porque le decís Que ahora ya va a ser por tarjeta Digo, pues tenéis que haber contactado con nosotros Digo, para que lo supiéramos O ponéis un cartel En el gimnasio Para que la gente estuviera atenta Bueno, pues me contestan Y ahora resulta Que el banco que tenían Era el de hace 10 años Por lo menos Y yo les he dicho Vamos a ver Cuando se paga la matrícula Porque no comprobáis Por lo menos Que los datos bancarios Están correctos Porque ahora vienen estos errores ¿Y quién paga? Ellos no Pagas tú o yo Son los que pagamos Mira De verdad me ha dado un coraje Que todavía no he pagado Con eso te lo digo todo Bueno, pues todo esto Era para decir Que por eso te doy culpa Estás dando el chata debajo Y como todo grabando De cintura para arriba Pues ya está Vamos a darle Yo es que he visto una cosa En la carta Ay, pues yo no quiero ver nada Pero no me he visto el precio ¿Qué es esto? A ver, a ver Regalito esto A ver, a ver si se han portado Que es Para el cumpleaños tuyo Este regalo de cumpleaños Adelantado ya Calendario de disfruta A ver, a ver si se han portado a vos Ay, qué mono A ver, no tengo ya mucho Lo pondré en el estudio ¿Por qué? Porque yo Solo podré estar veterinario Sí, pero porque yo soy muy así para las cosas Yo quiero mi calendario Puesto ahí en el frigorífico Que es donde apunto a las cosas Este es la verdad Que yo antes En la otra casa que tenía Siempre quería un calendario de estos Pero en esta no me hace falta Pero lo pondré allí en el estudio Mira Bueno, no está ni feo El calendario No me digas tú a mí Papuco Ah, te ponen el día que llega La disfruta vos Sí, hombre Una nueva disfrutadora al caer Una nueva disfrutadora al caer Te ponen la fecha Empezamos por las cervezas El otro día La frigorífico Digo Que no tenía nada de compra Digo Solo hay cerveza Digo Pero pensé que yo no la compro Mira La magna tostada De San Miguel Que me parece Que no me gusta tanto Que la he probado Cero, cero Y la magna de lúculo Esta es la cero, cero Es que la he probado Y la magna tostada Tiene un sabor así Como afrutado Que es que a mí me gustan Las cervezas fuertes Pero bueno Aquí está Y la magna normal De lúculación En tres tiempos Entonces ya vamos Y volvió El más querido Capitán Maní Otra vez Este vino en la casa Oye Pues espeso Es que yo lo he visto Es espeso Está bien Y de sabor Está muy bueno Y le he confesado Que lo he probado Salsa para los nachos Esto para ti Que te gustan los nachos Pero esta no sé Si te gusta mucho Una salsa Recordad que estas cajitas Son cajas de suscripción Que vienen a costaros 9,90 Creo si os suscribís Con mi código Alicia Cuenta Y después podéis dar de baja Si no os gusta Cuando queráis Pero casi siempre El dinero Que después creo que Es menos de 20 euros Siempre Compensa ¿Qué pasa? Para niño Es que te voy a buguear No le he topar a un tan ecológica De Melo botón De Mano De Durazno De Durazno De Durazno Para la mañana de Reyes Para el roscón Que decía Chávez Que no lo había encontrado Mira Chocolaterran a la taza Listo para tomar Yo no me lo voy a tomar Que estamos ya De operación Triunfo Triunfo Sí Dentro de mí Hay una estrella Que esto tampoco me gusta No me está gustando Esto es el gel este De las manos Que lo llevo al estudio Vamos Contorno de ojos Bueno mira Por lo menos Una cosita Y esto será hasta caro Una cremita Contorno de ojos Mira va muy bien Que ya se le va notando Una naga rubita Eso creo que es lo que he visto yo En la lista Que ya va una Camino de los 70 Camino voy No tiene bola Tiene la punta finita Pues me la voy a poner Para que me diga Mi amigo Baldo Que me cuido Que después dice Si esta es tuya Si es tuyo Bonita 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 Mira Anda Ay que rico Lo vamos a hacer Mira la panacota Nos encanta A los tres Ay donde se ve Así ¿Qué es el doctor? ¿Qué? Especies para estopa Estopa ¿Qué estopa? Estofado Para estofado Especies para ser estofado Qué raro Huele bien Sí esto pues Esto lo podéis aprovechar Para los caldos Para la sopa Es como Una vez Tienen un caldo Pero para estofado Supongo que se da algo así Penulítimo del día de hoy ¿Ya está? Penulítimo Mamá es que tú no sabes Lo que puede hacer esto muchacha Hombre ya me lo imagino De estos tres Y son iguales A ver Voy a verlo Voy a testarlo Vamos a verlo de cerca Vamos a verlo de cerca Ah mira Son almohadillas Esas que te gustan a ti Ay ¿Te acuerdas? La vez de las almohadillas Las otras que yo me creía Que eran rellenas Y eso era todo de fibra De eso Eso parecía paja Para los caballos Hombre claro No soy tonta Yo aquí Vosotros habéis visto vídeos Yo veo muchos De los vídeos De estos que hacen Para las fotos de publicidad La publicidad La realidad No está malo Ah venga Y el último El día de hoy Esto que es Uy hervita el cab Con lo antiguo Uy hervita el cab Por Dios ¿Eso es amargo? Y cero No es antiguo esto ni nada Lo dicen A ver Te digo la verdad Claro Yo lo veo así Las cositas que hay Y se ven como poquitas Ahora Él me Claro Me va a decir Lo que vale esto Mira esta data Claro Es que Yo voy a hablar Lo mejor siempre Para ti Y eso que era Tu no cumpleaños La víspera Yo voy a hablar Pongo la foto Y tú si ves algo Y te interesa Lo paras Es que es lo que pasa Te meten un artículo De estos Y este artículo Vale más de 100 euros En concreto Cuesta 109 euros con 90 Vale que lo voy a poder encontrar En una tienda En una web más barato Pero este es el precio Venta al público Que el fabricante Da Pero vamos Que no creo que lo encuentres Tú a 40 euros O lo encuentres a 20 Si tú encuentras Esta crema Más barata De 20 euros Tú Déjamelo aquí En los comentarios Porque la verdad Que vista así La cajita Se ve pobre Pero claro Tenemos la crema Esta Por eso te digo Que de una u otra manera Siempre sale ganando Y tienes cosas Y tienes cosas Que a lo mejor No comprarías Las pruebas Tú a lo mejor Preponer nada De esto Y te digo Qué rico Está Pues se lo voy a comprar A mis niños Pero bueno Sabes lo que te quiero decir Es un ejemplo Pues ya está Esta ha sido la caja ¿Te has quedado decepcionado? Mira la joya Ah que la has montado La pollo Que se la ha montado Que te has quedado decepcionado ¿No? No Está bien Porque tienes Esto Nunca me he quedado decepcionado Tiene esto Esto Los caramelos Y la panacota Pues ya está A mí me gusta Que traigan cosas así Para hacer Además que le gusta Le gusta meterse en la cocina Y hacerla Muy fácil Y solo me pide Leche Y Nata líquida Nata líquida Que la puedes comprar Y lo demás Lo traes Mira detrás Está un culis De frutos del bosque Que es un culis Eso será aquí Como una mermelada Supongo O una mezclilla O algo Detrás están los moldes Es que me movió Porque estaba la perra Que quería salir por la puerta Y yo se rapa Para que no se escuchara el ruido Detrás los moldes ¡No! ¿Tú ve? ¿Tú ve? Moldes detrás Pero como las moldes Hombre Si ya me queda intriga Con lo de los moldes Los moldes no están Que sí que están Que lo dice la caja ¡Mamé! ¿No están los moldes? Doctor Herkin Que no están los moldes Que no están Que no Vienen los moldes Mira Esta caja contiene Es verdad que no trae Esto y esto Y ahora Utensilio Ah pues eso Con un vasito ¡Claro! Es que Él había visto Esta caja contiene A ver si te creas Que te trae el caso Es que como decimos La mandarena Si traía el de ese Si traía los moldesitos No pero esto no Claro Pues bueno Ya cuando lo haga Os digo yo Que si está rico O no Va a salir rico Un euro Va de hecho En el Mercadona No os lo digo Porque estoy haciendo croquetas Mira de verdad Las últimas croquetas Que hago yo De verdad No voy a decir En mi vida Porque nunca se sabe Lo que puede pasar En la vida Pero sí En mucho tiempo Oh lo que me está costando Con lo buenas Que están las croquetas Del Mercadona Esas Pero de la parte De la que me hice Nora ¿Ves como no puede ser? Pues eso Pero Sergio Yo me estoy esperando Yo voy a decir Tu cumpleaños feliz Tengo la muerte Y te escuchas Pling Muchas gracias Mami Felicidad Cumpleaños Feliz Yo voy contando Uno Dos Ah yo canto ¿No? Vale Cumpleaños Feliz Te deseamos Todos ¿A qué le pasa? ¿A qué le pasa? Hola Feliz 31 ¡Feliz 31 ¡Vamos! ¡Feliz 21 ¡Chico! Vaya cabrón Y ha llegado tarde ¿Y ha llegado tarde? ¡Por qué me caigo! ¿Qué ha venido a felicitarte? No ha llegado a las 12 No Y no Solo aquí a las 12 Tu hermano que ha venido antes corriendo Y tú Ha estado aquí a las 12 Menos dos minutos Madre ya está en coche 12 menos dos minutos Estaba aquí el chiquillo Pero no estaba en casa No Y no estaba el cumpleañero Vaya cabrón Que no digas para brotas Que me van a censurar el youtuber ¿Y eso qué? Una ropa que me tenía que ganar Ha salido fiesta con eso Bueno Pues ya está Ya tiene 21 años niño Ya está Pero no le hemos podido A la sorpresa Que lo último es escondido Es verdad que lo escondí Lo último es escondido Y El día de la ilusión Es que me dio sin desayunar ni nada He ido a comprar la tartita de Sergio Que a él le gusta Siempre le gusta la misma Esa que hay de O de los mini O de los avengers O de esas azules del mercado Y a comprar las velitas Y eso Ha llegado también el regalito de Xavi Ha llegado a tiempo Y ahora me voy a poner a hacer las croquetas Uy las croquetas La última vez que las hago Mari de verdad Y no merece la pena Pero todo sea por él Encima tenemos que comer prontito Porque Xavi se tiene que ir a estudiar Pero bueno vamos Y este día con las croquetas Digo yo que tendremos que ahora Que se va a ir a su cuarto Para prepararlo todo Vamos a comer un poquito antes Para poder comer juntos Aquí estoy Lía Aquí estoy repasando el vídeo Mira Croquetas Una y otra vez Una y no más Santo Tomás A mí no me compensa Sergio Venga a comer Dios mío Feliz cumpleaños Sergio que tengo hambre Sergio que se enfríen las croquetas Chucho Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos Todo Cumpleaños Feliz Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y Dios cuántas croquetas has hecho ¿Tú sabes lo que me ha faltado? Y nachos Me han faltado las archipapas Pero ella no me daba la vida Mamá no me ha faltado el día Escúchame Ya podéis decir Para el vídeo Aunque sea Vosotros Para el vídeo Aunque sea Decir Qué buena Qué buena Las mejores croquetas que has probado en la vida Es lo que me ha costado Espérate que le va a hacer chiquillo una foto La salsa esa que vino en la casa Ah no Esa no se la ha echado Cogida si quieres A ver A que son las mejores croquetas que has probado en tu vida Dí Ah Ah Dí Es una experiencia religiosa Las mejores del mundo ¿Verdad? Las croquetas de la mamá Ahora mi sellito Que se ha grabado eso niño Es una experiencia religiosa Esto no es una comida Es una experiencia que hay que vivir ¿Verdad? Las croquetas de la mamá Recuerda ese sabor toda tu vida Porque no lo voy a hacer más Bueno a lo mejor cuando tengáis hijos Venga y ahora vamos a comer ¿Qué haces mi madre? Si es yo Nada Preparas el postrecito No te creas tú Que es una cartaginada Dice mi madre Dice mi madre No despistas Y pone el plato con cuchara La bandeta ¡Cumpleaños! ¡Felix! ¡Felix! Mira tu color favorito ¡Felix! ¡Está tan chulo! ¿Verdad? ¡Felix! ¡Te deseamos todos! ¡Felix! 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 Nani, Nani, el regalo de su mamá Pero te lo voy a dar antes Que la han muerto, dice eso de Xavi No he muerto, me lo dirás Es que, le digo, hay adhesivo en mi cuarto Ni le he hecho ni caso, en mi vida Hay adhesivo en mi cuarto, no veas Un detalle, eh Por dios, ¿pero esto cómo lo voy a abrir? Pues se clara a la vuelta Es que, es muy lindo, eh Pero no he querido, iba a ser muy tarde, pero se me gastó Y ya está Xavi Que esto no se puede marcar Es una sudadera negra Es una que quería yo para mí Y no me la he podido pillar para mí, que se la he comprado para él Sudadera negra que necesitaba Tu primera sudadera guapa Dime la no Que no me la pude comprar yo para mí El piropi del diablo Xavi, Xavi Oversight, esa Oversight, ¿no? Pruébatela, pruébatela Ay Pues sabéis una cosa Que estoy muy contenta porque He estado Hablando con él, ya después fuera de cámara Y le he dicho ¿Estás contento? Y me ha dicho que sí Que Que ha sido feliz Con lo que le hemos preparado Que estaba contento Es que mis hijos son muy buenos, de verdad Y con eso me quedo Y con eso me quedo Porque hablando ya de tú a tú, ¿no? De... Mira que nosotros somos igual Bueno, iba a decir Aquí en la cámara como fuera Pero evidentemente Hay cosas personales Cosas que hablamos entre él y yo Cosas que nos quedamos para nosotros Y os decía que sí Que nosotros prácticamente somos iguales Quizás ellos son más... Más divertidos O más cariñosos A lo mejor fuera de cámara Era porque... Ayer por ejemplo Anoche estaba mi... Mi chavito aquí Y se viene por la noche a veces Aquí en mi cama Que publiqué una foto Que estaba con Nora Dándole besito Y se viene aquí achuchado a mí Y ayer lo mismo Que se vino rápido Para ver si llegaba su hermano Antes de las 12 Y son muy cariñosos La verdad Y estoy muy satisfecha Que estoy muy contenta Y vosotros diréis Y Alicia, ¿qué haces con esas pintas? Y eso ahí Pues mira Es que... Uuuu Uuuu Igualitas que tú Y es que acabo de grabar un vídeo En el canal de... De Alex Barea Que ha surgido así Alex me estaba diciendo Ay nena Por dios lo de Shakira Os digo Ay yo estoy living Y le dije Hay algo que a mí me chirría Porque sabéis que yo llevo Siempre por bandera Que las mujeres Hay que apoyarse Escucharse Y si las mujeres No hiciéramos caso Entre nosotras Otro gallo cantaría ¡Mari! Pero... A veces Es lo que pasa Pero él me ha hecho ver Una visión Y una cosa Que digo Bueno pues por ahí También tiene razón Si no sabéis de lo que estoy hablando El vídeo Si lo pondré Lo puedo poner en un comentario fijado O lo dejaré Porque ya habrá salido Porque el vídeo tiene que salir Con la noticia de actualidad Y yo le he dicho Ay ya le pues me apetece muchísimo Grabar el vídeo contigo Y lo hemos hecho así Es una cosa que surgió Que se lo he dicho yo Digo venga 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 vamos Vamos a hacerlo Y me puse esto aquí Porque como llevaba grabando Con el pelo recogido Digo para que se viera un poco más Así del Team Shakira Pero siempre sigo diciendo que Mujeres no seáis malas Y digo no seáis Porque yo intento Y creo que voy por buen camino De no ser mala nunca Y siempre Ver la visión de la mujer E intentar ayudar a la mujer Y nada más Pues aquí lo voy a dejar ya ¿Sabes cuál te voy a dejar ya En la pantalla final? El cumpleaños De Sergio del año pasado Por si te has quedado con ganas de más Y así yo lo recuerdo también Ya hemos llegado a que El vídeo que deje en la pantalla final Será el mismo hace un año Fíjate tú A mí me encanta recordarlo Y a ti Pues ahí lo tienes Si te has quedado con ganas de más Y esto seguirá Activa la campanita Que se vienen cositas nuevas Tenéis que seguir apoyando al canal Yo doy las gracias a todos Porque se están notando Suscripciones Visualizaciones Que son muy importantes Y luego ya Si encima vienen miembros O más aportes y tal Pues muchísimo mejor Ah Antes de nada He ido hoy Antes de acabar Nora ha ido hoy a la revisión Sigue igual Le cuesta comer Pero está como estable Así que todavía le quedan Dos sesiones más De la ozonoterapia Que le están haciendo Y luego le tienen que hacer El electrocardiograma Por lo suyo del corazón Una vez que termine con esto Pero bueno Ahí está Le cuesta comer Lo más grande Me ha dicho el veterinario Que intente darle su pienso Se lo machaco Se lo humedezco Y lo mezclo con la otra comida Y lo limpia la puñetera Ahí estamos Que le vamos a hacer Que todo sea eso Y que salga Para adelante Familia Mil besotes Muchísimas gracias Por haber llegado hasta aquí Por aquí va El vídeo Del año pasado Y el último Por si os lo perdisteis Chao, chao Y corta